La Universidad Politécnica de Valencia y Powerco, la empresa de celdas de batería del grupo Volkswagen, han firmado un convenio para la creación de la cátedra Powerco UPV, cuyo fin es el desarrollo de conocimiento para la producción de celdas de batería para coche eléctrico, así como el impulso de formación especializada. Las capacidades de la universidad han sido uno de los motivos de Powerco para instalarse en las proximidades de Valencia. El primero es porque hay bastante talento aquí en Valencia, que están adentro en la universidad, pero también afuera en las escuelas y todo esto, y también la Universidad Politécnica siempre fue muy proactiva en todos los lados para trabajar conjunto. Por eso es bastante importante para tener gente cualificada. La firma ha tenido lugar en la UPV y ha contado con la asistencia del rector de la universidad, José Capilla, los directivos de Powerco, Tomás Dalgem, Javier Rivera y Alexander Dietrich, el director de la cátedra, Juan Antonio García Manrique y otros representantes de ambas organizaciones. El profesor García Manrique ha destacado los beneficios de la cátedra para la UPV. Vamos a poder desarrollar proyectos de investigación, vamos a poder desarrollar trabajos con alumnos y generar cualquier proyecto relacionado con el ámbito de la movilidad sostenible. La cátedra Powerco UPV estará vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Entre sus objetivos están el fomento de una movilidad más respetuosa con el medio ambiente, así como la transformación del sector de la automoción hacia su electrificación. Para conocer de cerca las capacidades de la UPV en este sentido, al finalizar la firma de la cátedra, la comitiva ha visitado instalaciones destacadas de la universidad.